Y hola chavales, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy nos va a acompañar mi hermano ¿Qué pasa chavales? Y lo que vamos a hacer es jugar a un juego que se llama destruye la caja incorrecta Porque como destruyas la correcta, que la has cagado Vamos a hacer un total de 4 rondas ya que tenemos 8 cajas, 2 cajas por ronda Como ya he dicho vamos a colocar 2 cajas, en una de ellas no va a haber nada Y en la otra va a haber un objeto Solo os digo que he elegido unos objetos que vais a flipar ¿Qué has dicho? Nada, 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 seguimos con la explicación del video Y lo mismo ha hecho mi hermano He elegido unos objetos que yo ahora mismo no tengo ni idea al igual que él ¿A que sí? Sí Así que espero que haya quedado el juego más que claro ¿Tienes algo más que decir? No Y ya sabéis que si queréis que traiga más juegos de este estilo con mi hermano Quiero que todo el mundo que ahora mismo esté viendo este video Se suscriba Y que dejéis un pedazo de like ¡Vamos con el video! Ya tenemos por aquí las dos cajas Vamos a empezar con la primera ronda Ya tenemos por aquí las dos cajas También tenemos el martillo preparado Que por cierto lo voy a enseñar Aquí tenemos el martillo Mirad esta maldita locura Es más grande que mi cabeza Y pesa un montón Y no sabéis de qué manera vamos a destruir las cajas con este martillo Poco se habla lo que me ha costado, eh Poco se habla Apreciar este pico De rareza legendaria O sea, con esto Puedes picar madera Metal Piedra Y todo lo que se te ponga por el medio O sea, es que Es enorme Y ahora Antes de empezar Hay que ver Quién empieza destruyendo las cajas Así que vamos a hacer un piedra-papelo Tijera A tres, eh Uno, cero Dos, cero Y vamos con la última ¡Vamos! ¡Soy el mejor de mi casa! Así que nada Como mi hermano ha perdido Yo me salvo en esta primera ronda Va a empezar el destruyendo las cajas Así que te voy a pedir por favor que te vayas Que voy a colocar tus objetos Vete lejos, vete lejos por ahí ¡Vete lejos, por favor! Vale, chavales Tampoco voy a gritar mucho Porque no quiero que mi hermano me escuche Vamos a empezar colocando este objeto de aquí Que es un Funko Pop Que mi hermano lo tiene desde hace muchísimo Pero muchísimo tiempo Y le tiene un aprecio Que es que no lo podéis ni imaginar Y encima mi hermano se ha visto Todas las películas de Deadpool Y encima Deadpool es su héroe favorito Así que vamos a colocar el objeto Y que sea lo que Dios quiera Chavales, la gran decisión Esta o esta Vamos a hacerlo de una manera especial Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era de Pinocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pinocho Vale, vamos a colocar aquí Yo creo que si lo meto tal cual Va a ser difícil de romper Así que lo voy a sacar de la caja Y vamos a meter simplemente el Funko Pop Sin la caja ni nada Mirad esto Mirad esto como se mueve Es que le das un martillazo Y es que lo revientas Colocamos por aquí el objeto Vamos a cerrar la caja Espérate que lo coloque así Para que lo pueda romper Espérate porque ahora es que no sé Cerrar cajas, colega Cerramos por aquí la caja A ver, vale Así no se ve Y luego colocamos esto también Pim, pam, pum ¿Dónde estará el objeto? Vale Para que así no se vea nada De lo que hay en el interior Ya estaría Las cajas preparadas Voy a llamar a mi hermano Nico, ya estaría Y pueden venir Ya, ya he colocado el objeto Que hasta ahora mismo no sabéis lo que es Puede estar con esta caja Con esta caja Yo te voy a dar el martillo Y me voy a ir Y tienes que tomar una decisión Y a ver que caja rompe Te deseo suerte Y dale caña La verdad chavales Es que no sé Que caja romper Porque no sé si está en esta O en esta Pero no me lo voy a pensar mucho Porque si no va a ser peor 3, 2, 1 Revientala, revientala Vamos a ver Vamos a ver Mirar la caja La ha reventado Ojito Alex, no Mi Funko Pop de Deadpool No, Alex, tío Pero como he sido tan cabrón De elegir esto Joder, que era mi favorito, Ale Madre mía Voy a decir Anda, tío Lo ha reventado, chavales No queda nada Es que mirar esto, chavales Mirar esto Reventado Y esto también, el cuerpo No me lo creo Mirar, lo ha reventado en pedazos Hola, mira, mira, mira esto La cabeza A tomar por culo Prepárate Porque en la siguiente ronda Te vas a cagar Vamos con la segunda ronda Y le toca a mi hermano Vale, ya tenemos las cajas preparadas Como veis ahí Y ya sé que objeto voy a ponerle Como en la otra ronda Ha sido muy cabrón conmigo Mirar lo que le voy a poner La placa del millón Ya sabéis que esto tiene mucho valor para él Porque ha trabajado muy duro Para conseguir este objeto Así que Vamos a poner solo la caja Y vamos a ver si lo revienta Que yo espero que sí Es que mirad que bonita Es que me da hasta pena romperla Ya sé en que caja voy a meterla Ale Ya puede venir Voy, voy Estoy ahora mismo sin palabras O sea No sé a qué caja darle Pero lo único que sé Es que le dé a la caja que le dé Lo que hay adentro Va a sufrir Si hay algo adentro Claramente Así que sin pensármelo Voy a darme la vuelta Voy a pensar Tres segundos Me voy a girar Y voy a reventar la primera caja Que se me venga por la cabeza Vamos para allá Esto pesa 1, 2 y 3 Vamos No hay nada No hay nada No me lo creo No hay nada Y ahora vamos a ver Que ha metido mi hermano en la caja Vamos a ver Este era mismo cagadísimo Mirar la caja Literalmente Con tres golpes La hemos demacrado Y ahora vamos a ver Lo que hay No me lo creo Tío Se te ha pirado ¿Qué haces con la placa? Chavales Yo esto sinceramente No lo veo normal ¿Cómo se te ocurre poner la placa? Menos mal Que no la he reventado Me cago en mi vida Llego a reventar la placa del millón Y no sé lo que le hago a mi hermano Se le ha pirado Vamos Con la tercera ronda Ya tenemos por aquí Las cajas preparadas Y no os vais a imaginar El objeto que tengo preparado Para esta ronda Posiblemente La pirada de olla Mirar lo que tengo por aquí El móvil De mi hermano Que ya sabéis Que sin él Mi hermano no puede vivir Así que como lo reviente Me voy a descojonar Pero también sé Que mi hermano me va a matar Así que vamos a decidir En qué caja colocamos el móvil Y llevamos a mi hermano Para que coja el martillo Y se ponga a reventar Estoy ahora mismo Puf, puf, puf Izquierda, derecha, derecha, izquierda La misma cosa A ver, a ver, a ver Dónde lo colocamos Izquierda, derecha, derecha, izquierda Estoy ahora mismo Igual de perdido que antes No sé en qué caja Meter este objeto Que ahora mismo Mi hermano Como lo vea Me va a matar Vamos a ver en qué caja Colocamos el objeto Izquierda, derecha, derecha, izquierda Tengo la misma duda que antes Pero sin pensármelo Lo voy a meter aquí Me tengo por aquí el objeto Cerramos la caja Y le damos la vuelta Ahí estamos Vale, ya está, ya está Todo preparado Creo que se me ha pirado, eh ¡Niko! Ya puedes venir Vente, vente, vente Que para esta ronda Te he preparado un objeto Que la verdad No te digo nada Y te lo digo todo Te doy para que Martillo Decide una de las dos cajas Revientala Y yo ya no quiero saber nada Me voy ¡Adiós! Vale, chavales Pues Yo creo que No habrá puesto un objeto muy grande Y no sé qué caja elegir Porque es que Que me ha dicho Que es una cosa tocha Entonces Vale, chavales No sé qué caja elegir Pero Yo creo que No habrá escogido una cosa Una cosa muy grande Así que No la habrá puesto ahí Y a lo mejor hasta aquí A lo mejor hasta aquí Me estoy rayando Yo voy a hacer Lo que me salga Y lo que salga, salga Voy a girarme Y a la de tres Voy a darle lo más fuerte que pueda Vamos, vamos Vamos, vamos Por favor, por favor Por favor, por favor Revientala, revientala Vamos, no hay nada No me lo creo No me lo puedo creer ¡Qué mala suerte! Y alivio, chavales Y ahora reacciona A lo que hay en esta caja ¡Tres, dos, uno! ¡Tío! ¡Estás loco! ¡Mi móvil! Menos mal que no he cogido la caja incorrecta ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A nada! ¡A nada de reventar su móvil! ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? No me lo maldito creo No, pero Alex ¿En serio? ¿Eres tonto? ¡Párate, párate, párate! No te acerques Ni te acerques Ni te acerques ¡Ah, para, Nico! ¡Vamos a continuar! ¡Sí, tú vamos a continuar! ¡Párate, párate, párate! ¡Chavales! ¡Vamos con la última ronda! Para esta ronda tengo preparado una cosa muy tocha Que la verdad es que mi hermano lo usa mucho día a día Y la verdad es que le vamos a estar mucho Y es su iPad que apunta aquí todas las ideas de los vídeos Y todo para los vídeos Ya se le cayó en su tiempo Como veis por aquí tiene unas rajitas Pero da igual porque lo usa de todas formas mucho Vale, chavales La voy a poner en esta caja de aquí Porque yo creo que va a dar a esta caja Así que le vamos a dar la vuelta Y vamos a ver a cuál le da Yo espero que le dé ¡Ale! Ya estoy por aquí de vuelta Vamos con la última ronda Cogemos por aquí El martillo destructor Que mirad esta maldita locura Así que nada Vamos con la última ronda De este juego de destruya la caja incorrecta Estoy ahora mismo muy nervioso Porque después de lo que me ha puesto mi hermano En la ronda anterior No me quiero ni imaginar Lo que me ha podido poner en esta ronda Y otra vez la gran duda ¿A qué caja le doy? Izquierda, derecha Derecha, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Si es que no quiero reventar ninguna Poco se habla del martillo, eh Poco se habla Como no sé qué caja reventar Voy a llamar a mi madre Y le voy a decir que elija Y que a la derecha Y ahí que sea lo que Dios quiera Estoy llamando a mi madre Estoy llamando a mi madre ¿Hola? Mamá, elige rápido Izquierda o derecha Izquierda Vale, ya está, adiós No lo he decidido yo Lo ha decidido mi madre Así que vamos 3, 2, 1 ¿Pero qué haces? Vaya boquete Eh, vale, Nico Eh, pura bromas Se te ha pirado ¿Lo estás viendo esto? Que tenía aquí todas las ideas Que la utilizaba día a día Y mira Bro, se te ha pirado literal O sea, eh Se te ha pirado, eh Literalmente, o sea Es que ya esto Ni encenderá Nada que opinar, chavales Y bueno, ya que no va a encender Porque lo dudo mucho Después de esto y este boquete Vamos a reventarla Nada más poder A tomar por culo Y así es como ha terminado la tablet No me lo creo Pobrecita Mirad esto A tomar por culo Así que nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y solo os voy a decir una cosa Si queréis que traiga La segunda parte de este vídeo Que en vez de que destruyamos La caja Con un martillo Las tiremos A la oficina Quiero a todo el mundo suscrito Y que reventéis En los dos de likes Una vez dicho Todo esto Nos vemos En el próximo Vídeo